Hola a todos, este es el tercer vídeo que dedico al hilo de Nicrom y su uso para los cortadores de corcho blanco, de anime o de Purespan. Pues en vídeos anteriores explicábamos cómo funcionaba el hilo de Nicrom, la resistencia que tenía y demás, en este caso vamos a ver el ejemplo con voltaje. El problema que tiene el hilo de Nicrom es que si tenemos una longitud excesivamente pequeña y la fuente de alimentación es demasiado potente, tiene demasiados amperios de salida, el hilo de Nicrom se nos va a poner al rojo vivo. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo con esta batería, alimentamos la misma y veremos que en pocos segundos el hilo se nos pone al rojo vivo, tal como veis. Por lo tanto estamos sobrealimentando el hilo, no es adecuado que se ponga el rojo vivo, nos puede funcionar adecuadamente para cortar, pero corremos el riesgo de que el mismo en pocos minutos o al cabo de unas horas de funcionar se nos va a quemar, se nos va a cortar el mismo, por lo tanto no es adecuado. La batería tendría un exceso de amperios, si queremos utilizarlo con la batería, una batería de 12 voltios como sería este el caso, esta medida de hilo sería excesivamente pequeña, tendríamos que darle una medida mayor. Tal como hemos visto, si alimentamos directamente se pone al rojo, pero si aumentamos la distancia de hilo, aumentamos los ohmios, el cable, el hilo de Nicrom no se nos pondrá al rojo vivo como está pasando anteriormente. En este caso, tal como veis, corta, funciona correctamente, pero no se pone al rojo vivo, no tenemos el riesgo de quemar el mismo como nos sucedía. Por lo tanto, una de las posibles soluciones, si lo vais a alimentar con una batería de 12 voltios, es que la medida la hagáis mayor o, en todo caso, si no podéis darle mayor medida al cable, estiréis el mismo hacia un lateral y alimentáis el cable desde un lateral, desde la parte inferior. Lo dicho, lo alimentaríamos desde aquí. Por lo tanto, tendríamos una medida de cable mucho mayor y evitaríamos el problema. ¿Cuántos amperios nos estaría consumiendo? Vamos a verlo ahora. Pues, si la alimentamos con una fuente de alimentación, por ejemplo, una fuente de alimentación de 12 voltios o 24 voltios de salida, o un cargador de baterías, como sería en este caso. Conectamos, veremos los amperios de salida y el voltaje, tenemos 12,9 voltios. Si alimentamos desde aquí, alimentamos directamente el hilo, veremos que los amperios se nos disparan a 4,7, 4,2 amperios. En cambio, si alimentamos, como hemos hecho con la batería, desde un punto más externo, desde la parte de aquí, tal como veis, se reduce a la mitad los amperios consumidos por el hilo. Por lo tanto, funciona adecuadamente y no nos está poniendo al rojo vivo el hilo, el mismo no se pone al rojo vivo, por lo tanto, no se quema el mismo, tal como habéis visto. Se puede alimentar con una batería de coche, perdón, con una batería de coche, tal como he dicho antes, con un cargador de baterías, pero aumentando la distancia del hilo. Otra solución, tal como he hecho en el cortador de anime anterior, es que en lugar de aumentar la distancia del hilo, se puede intercalar una bombilla en el circuito. Nos dará consumo de intensidad, pero será un poco más lento cortando, pero al menos el hilo no se nos pondrá al rojo vivo y no se dañará. El problema de utilizar, por ejemplo, alimentadores de los pequeños, es que la intensidad de salida que puede soportar este cargador de baterías, que es de 2,4 amperios, un alimentador de los pequeños no puede soportarla. Y ese es el motivo de que muchas veces, utilizando alimentadores de los pequeños, nuestro cortador de anime no nos funciona, el hilo no llega a calentar. Por lo tanto, el problema sería cambiar de un alimentador demasiado pequeño a uno de mayor amperaje de salida, tal como habéis visto, con un cargador de baterías de coche, un cargador de salida de varios amperios, podemos alimentar el circuito sin problemas o lo mismo con una batería. Ojo a quemaros, ya que todo el hilo está a temperatura. Y tal como veis, corta sin problemas. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad y queden un poco más claros los conceptos a la hora de utilizar el hilo de Enicron para cortadores de Porespan, cortadores de anime. ¡Un saludo para todos!